¿Qué es el síndrome de Asperger y qué es el autismo? ¿Con quién empezamos? El autismo. El autismo es una alteración del neurodesarrollo, que significa que lo primero que desarrolla el ser humano es el sistema nervioso central. Entonces hay unas celulitas que se llaman neuronas y tienen su curso de desarrollo. El autismo significa que este curso de desarrollo se desvía, algo pasa y las manifestaciones, o por lo que se identifica que un niño tiene autismo, es falla comunicativa, falta de reciprocidad, iniciativa para el contacto con los otros desde los primeros meses. ¿Desde los primeros meses? Ni siquiera hay menos. Sí, es detectable alrededor del sexto o noveno mes de vida. Ahora, síndrome de Asperger. Bueno, y el autismo, cabe mencionar que no es una enfermedad, sin embargo es una alteración que puede mantenerse a lo largo de toda la vida. Ahora, síndrome de Asperger actualmente forma parte de lo que es trastorno de espectro, porque las fallas que tiene una persona con Asperger son de carácter social, la relación, la comunicación con los otros. Ya no está oficialmente en los manuales de diagnóstico, ya es parte del trastorno de espectro autista. Y hay toda una controversia porque es difícil aceptar que ya no existe o que no debió haber existido la diferencia entre autismo y trastorno de Asperger. O sea, ¿es lo mismo? ¿Diferentes grados, pero es lo mismo? Sí. Bueno, habría que explicar que se utilizaron estos dos nombres porque hubo dos científicos en los años 40 que describen este trastorno. Uno en Estados Unidos, el doctor Leo Kanner, y otro en Viena, el doctor Asperger. Entonces, uno de ellos, el doctor Asperger, le tocó en donde él estaba, en un ambiente no médico, no psiquiátrico, describir a un grupo de niños con ciertas características en donde había generalmente el desarrollo del lenguaje y toda esta dificultad para relacionarse y la interacción social, etc. Y en Estados Unidos, el doctor Kanner, en un hospital psiquiátrico, describe a niños con un nivel de funcionamiento más bajo, con una alteración más evidente, y entonces él acuña el nombre de autismo para este trastorno. ¡Gracias!